Hola, ¿quién eres? Hola México, yo soy República del Caribe. Hola República del Caribe, bienvenido a Latinoamérica, agarra territorio si quieres. Muchas gracias México. De nada, República del Caribe. Hola, ¿pero quién eres tú? Eres un nuevo país. Claro que sí. Acierto, hola Estados Unidos, soy República del Caribe. Hola, bienvenido a la TAM si quieres, agarra territorio. Muchas gracias Estados Unidos. Wow, ¿pero quién eres tú? Hola República del Caribe, me parece que eres nuevo. Soy Texas. ¿Exas por qué te independizas? Tú cállate Estados Unidos, me independice porque ya no quiero ser parte de ti. Ya me aburrí de esperar. Buscaré aliados. ¿México quieres ser mi aliado? Claro que sí. ¿Estados Unidos tú también? Claro que sí. ¿Y yo? Claro que sí. Así Estados Unidos te tengo una sorpresa. ¿Cuál sorpresa? Toma Estados Unidos petróleo por ser mi aliado. Sí, petróleo. Muchas gracias República del Caribe. De nada Estados Unidos, seguiré buscando aliados. Hola, ¿pero quién eres tú? Eres República del Caribe, ¿verdad? Claro que sí, soy República del Caribe. Hola Turquía, ¿quieres ser mi aliado? Claro que sí, República del Caribe. Hola, ¿quién eres tú? Debes de ser República del Caribe, ¿verdad? Claro que sí, Brasil. ¿Quieres ser mi aliado? Claro que sí. Hola, ¿pero quién eres? Hola, pero soy República del Caribe, ¿quieres ser mi aliado? ¿Cómo eres un nuevo país? Claro que sí, República del Caribe. Me aburro, quiero ser el Imperio Otomano, de nuevo. República del Caribe. ¿Qué pasa Turquía? ¿Me puedes ayudar a revivir el Imperio Otomano? Claro que sí, Turquía. Lo que deseas, yo te ayudo. Toma Turquía el territorio. Muchas gracias, República del Caribe. De nada, Turquía. República del Caribe te reclaró la guerra. Yo te venceré. Y después no te quejes. Pero yo no estaba listo. Ahora sí ya valistes. ¿Pero qué está pasando allá arriba? ¿ÚLTIMAS PALABRAS? ¡GRADARSE! Y esta vez no me invadas más. Ok. Ahora toma tu territorio. República del Caribe. ¿Qué? ¡So! Estados Unidos, eso no fue gracioso. Quería ser una broma. Bueno, seguiré buscando aliados. Ala, ¿pero qué te pasó, Turquía? Ahora soy el Imperio Otomano. No te entiendo. Hola, ¿pero quién eres? Hola, Argentina. Soy República del Caribe. ¿Quieres ser mi aliado? Claro que sí, República del Caribe. Hola, Prokofi. Hola, Japón. Soy República del Caribe. Pero no te entiendo. ¿Pero igual quieres ser mi aliado? Claro que sí. Sí, sí. Estoy aburrido. Quiero ser el Imperio Brasileño. No te atrevas, Brasil. Ahora soy el Imperio Brasileño. Hola, ¿pero quién eres? Hola, Italia. Soy República del Caribe. ¿Quieres ser mi aliado? Claro que sí. Bueno, estoy aburrido. Ya se conquistaré todo el mundo. Voy a revivir el Imperio Alemán. Alemania, ¿pero qué haces? No te dejaré que conquistes Europa. ¿A qué pasó? Ah, pero ¿qué está haciendo? Alemania está conquistando Europa. Chicos. 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 Ah, ¿y qué quieres, República del Caribe? Quiero avisarles que Alemania revivió el Imperio Alemán y está conquistando Europa y luego conquistará Asia y luego a Latinoamérica. Así que prepárense. Si es cierto, tenemos que avisar a Latinoamérica. Mientras yo reviviré el Imperio Mexicano. Ayuda, ayuda, ayuda. Alemania no te de yarecúe conquistes toda Europa. Seguro. Bueno. Ya sabes que toca. Ay, ¿qué pasa? Quiero avisarles que Alemania revivió el Imperio Alemán y está conquistando Europa y luego conquistará Asia y luego a Latinoamérica. Así que prepárense. Humanito ya sabemos de la noticia de hoy. Bueno chicos, vaya reviviendo sus imperios para atacar Alemania. Bueno chicos, hay que formar nuestros imperios de una buena vez. Para derrotar al Imperio Alemán y proteger a República y al Caribe. Bueno hay que hacer esto de una buena vez, antes que sea demasiado tarde. Oye Bolivia, ¿quieres hacer la Confederación Perú Boliviana? Bueno si es el bien de los países, hagamos esto de una vez. Bueno llegó la hora de revivir mi imperio. Oye República y al Caribe. ¿Qué pasa México? Necesito que agarres territorio de Estados Unidos, ya que quiero revivir mi imperio. Bueno eso ya lo veremos, pero primero tengo que decir a Estados Unidos, si me puede dar territorio. Bueno hazlo de una buena vez, antes que sea tarde. Imperio Alemán te declaró la guerra. Sí, yo te vencele. Eso ya lo veremos. No me derrotaste tan fácil. Eso ya lo veremos, por las buenas o por las malas. Ja 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 ja, no pues es contra mi, porque yo soy el mejor imperio del mundo. ¿Seguro? Pero que buen día. Creo que era una de las mejores. Ah 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 ah. ¿Qué es eso Alemania está invadiendo, a Rusia, y a Europa? Por menos mal que he revivido el video imperio otomano, y voy a revivir a China. China tienes que escuchar, esto, es una alerta. Es que Alemania ha revivido, el imperio alemán, y está invadiendo a Europa, y a Rusia. Oye, Estados Unidos. ¿Qué pasa República del Caribe? ¿Me puedes dar territorio, para que México pueda revivir su imperio? Bueno, si es por Alemania, agarra territorio. México, ahora. Muchas gracias República del Caribe. De nada, México. Pero, ¿no se te olvida algo? A verdad. Centroamérica. Oigan, Centroamérica, ¿quieren unirse a mí? ¿Gimon? ¿Texas te unirás a mí? Claro México. Bueno, llegó el momento. Bueno México está listo, nada más falta esperar a Latinoamérica. Bueno hay que parar esta guerra, de una vez. Vaya vaya, mira quien está aquí, es Turquía con su imperio. Seguro. Últimas palabras Turquía. Ahí va. ¿Pero qué está pasando allá en Europa? Alemán intenta invadirnos, voy a revivir mi imperio. Oigan, chicos ¿quieren unirse a mí para derrotar al imperio alemán? ¡Está bien! Listo, ahora derrotar a ese alemán. No sé por qué ca** se demora tanto Latinoamérica. Che boludo, Latinoamérica casi termina, nada más están preparando sus imperios. Vale, ¿y ahora cómo está Europa? Pero qué mierda. Tú no vas a vencerme tan fácil. Pero no lo hará solo Turquía. Pero qué. Turquía agarrar territorio. Muchas gracias. De nada Turquía. Ja 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 ja, ¿qué tenemos aquí? El imperio Gigachat que quiere revivir a Turquía, eso no lo permitiré. ¿Seguro? Si vuelves a invadirme, sufrirás las consecuencias.